Mire, este producto es muy bonito, Mónica. Yo sé que a usted le gusta mucho, usted es una mujer que se ha vuelto mucho corazón, de mucho sentimiento, no sé si vallenato, pero sentimiento. Y este grupo se llama De Luz, que nos acompaña hoy en las mañanas con uno. Bienvenidos. Muchachos, bienvenidos. Javier Serrano y Juan Botello. Así es, así es. Quienes además hacen parte de la banda de Alex Campos. Claro, pero ellos han venido a promocionar su propio producto y la pregunta de Rigón, no sé si se las habrán hecho en alguna oportunidad, ¿por qué se llaman De Luz? Bueno, De Luz nace de la última parte de un versículo bíblico, que es Efesios 5.8, y dice, andad como hijos de luz. Así que nosotros tomamos estas dos últimas palabras y así le colocamos a la banda. Qué bueno. ¿A qué se refieren cuando se dice que somos hijos de luz? ¿La luz interior? No, realmente el mensaje y la bandera que nosotros llevamos es llevar las buenas noticias a todo el mundo y ser como una luz en medio de la oscuridad. Mónica, lo estaba diciendo hace un momentico, ustedes son músicos de trayectoria e incluso se conocen mucho antes de estar en la banda de Alex Campos, pero bueno, llegó el momento en que ellos tenían que volar también solitos y es muy bienvenido. Canción objetivo en este momento, ¿cuál es? Sopla. Sopla. ¿Quieres oír la canción? Sí, la estamos escuchando aquí de fondo, pero queremos, por supuesto, oírlos en vivo. Aquí está, de luz. Me has visto, Jesús, como nadie más. Has puesto tu mirada, velas en mi llorar. Has visto en mí lo que nadie más. Sopla como un sueño que has traído a mi realidad. Sopla. Sopla como un sueño que me llegue al corazón, que refresque mi interior. Sopla. Sopla en mí con tu viento abrazador. Oír la canción. Sopla. caliente, pero en los digitales, en las plataformas, ya se ha vuelto un gran referente, lo están comprando, están prácticamente liderando en estos días las ventas digitales con esta canción. Es que la letra es muy bonita, es tratando de soltar un poco, de dejar que el viento se lleve algunas tristezas y algo de dolor. Así es, exactamente, esta es la idea, que ese viento restaurador y sanador se lleve todos esos dolores y penas que cargamos. Claro, las canciones con mensaje, como yo popularmente las denomino, porque son canciones con actitud cristiana, en su mayoría o canciones de carácter espiritual, a veces son un poco difíciles en el mercado popular en donde se mueven otro tipo de géneros. Estratégicamente, ¿cómo hacen ustedes para penetrar, no solamente dentro de sus iglesias, sino de pronto en la comunidad en general, para que los escuchen? Bueno, nosotros tenemos un estilo de música, la verdad, que puede entrar a un medio cristiano, pero también puede entrar a un medio que no conocen, o que no están tan simpatizantes de la iglesia, ¿cierto? Entonces, creo que ese punto a favor es muy bueno, ¿cierto? La música es muy rica de escuchar, entonces creo que eso nos va a abrir, ¿cierto? espacio. Más allá de ser música no secular, es música espiritual, música para el alma, independiente de la religión que cada quien ofrece. Sí, es una música que lleva un mensaje, buenas noticias, un buen mensaje que, digamos que no hay que ser cristiano, hay que ser netamente espiritual para necesitar, de todas maneras, de buenos mensajes, y esa palabra que viene en las canciones, en cierta forma, en algún momento, puede entrar en muchas personas. Ahora, algo que hemos tenido la gran gracia y la gran suerte, es que hemos trabajado con diferentes artistas, hemos ganado ya dos Grammys latinos, haciendo música, y eso nos ha permitido, o en estos 10 años, hemos tenido una gran experiencia para poder romper esas barreras y llegar a todas las emisoras. Además que ustedes están bien blindados con una compañía discográfica que es Vástago, es una compañía muy sólida, liderada por Jesús Adrián Romero, que digamos es el gran referente, pero también, digamos, en los créditos de Alex Campos les ha ayudado, porque de manera permanente ustedes conforman la banda y han visitado muchos países. Alex, tú miras por Instagram y de casualidad está en Bogotá, de resto anda él recorriendo el mundo con diferentes conciertos. Esto ayuda, ¿verdad? Esto ayuda mucho para madurar el grupo. Claro, son años, años trabajando, creciendo la carrera de Alex. Es una carrera muy exitosa en cualquier medio que lo quieras ver. Así que, bueno, nosotros también, pues, vamos ahí, ¿cierto?, trabajando en la parte musical, en los últimos discos con él. Una trayectoria de 10 años, y Hernán estaba diciendo que se conocen tiempo atrás de haber trabajado con la banda de Alex Campos. ¿Cómo se conocen los dos y cómo empiezan a hacer este dúo? Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, estudiamos música los dos en Bucaramanga. Luego de unos años de estar estudiando y hacer una gran amistad, comenzamos lo que es De Luz. En el medio de este tiempo, me llamó Alex para trabajar con él. Estoy trabajando con él unos años. Luego llamó a Juan. Empezamos a trabajar juntos con él. Y empezamos a trabajar con otros artistas como Marcos Huibco, Alosa Morano, Luis Campos. Y empezamos a hacer serie, una serie de discos. Dios nos empezó a regalar muchas cosas, pero llegó un momento donde, bueno, y lo que habían empezado, ¿dónde quedó? Así que, tomar esa decisión no fue fácil, pero la tomamos y empezamos a componer de nuevo para hacer este disco. Y bueno, ya estamos en el día cero, por decirlo así. Ayer salió el disco completo de Luz. Y ese es como todo el trayecto. Realmente hemos podido pasar por un camino de mucho trabajo y de mucha experiencia con otras personas, pero siempre este proyecto estuvo ahí. Y ahora está. Dentro de pocos días hay un evento muy importante que se llama Raza de Campeones en Bogotá, que ha sido liderado por Alex hace algún tiempo y que trae siempre grandes artistas referentes. Este año está muy chévere. Va a estar Sara Borràs, que creo que es una niña nueva de una voz encantadora. Alex, por supuesto. ¿Ustedes van a tener su cuota como el grupo de luz en Raza? Así es, vamos a estar en Raza de Campeones. Es la sexta edición de Raza de Campeones el 3 de octubre y tenemos la dicha de estar ahí. Estamos felices de poder compartirlo porque es un evento que creo que se ha vuelto como un evento referente aquí en Bogotá. ¿Dónde va a ser? En el... Centro de Convenciones G12. Ah, en el centro de... Sí, además... Antes lo hacían mucho en el Coliseo del Campín. ¿Y por qué cambiaron de locación? Porque es que el Coliseo del Campín lo cerraron. Ah, ok. Como lo están reestructurando completamente, entonces pues van a un auditorio que también es muy interesante y de buen aforo y demás. ¿Quieres oír otra canción? Juan y Javier, sí. ¿De Sol a Sol? Sí, claro. Vamos entonces, De Sol a Sol. Estás en cada rincón Vigilas de Sol a Sol Tú sigues cada paso que doy Conoces todo lo que soy Tú estás por donde yo voy No hay duda, tú buscas mi corazón Y hoy te quiero decir Y hoy te quiero decir Tú me has de vivir Tú me has de reír Tú me llevas al cielo Me bajas, me traes Y me llenas de ti Y tú me has de reír Tú me has de reír Y hoy me entrego en tus brazos Me aferro y te abrazo Me lleno de ti Me lleno de ti Bien, De Luz Plataformas digitales, amigos ¿Cómo estamos ahí en las redes? En todas las redes sociales estamos como De Luz Oficial YouTube, Instagram Twitter, Facebook Y todas las que hay También nos pueden buscar La música la pueden escuchar En Deezer, Spotify Ya están todas las plataformas iTunes Y todo ese tema Apple Music Exactamente Entonces, este es el primer disco De ustedes De que tomaron la decisión De retomar su actividad Como dudo ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde ese entonces? Más de 10 años No, no, no Pero cuando retoman otra vez Hace como dos años y medio Comenzamos a componer Y ahí apareció Kiko Sibrián Que fue quien produjo el disco Escuchó una de las canciones Y dijo Esto toca hacerlo Así que ahí lo hicimos Y salió El Sencillo Hace un mes Sopla Y el disco como tal Allí a 11 canciones Muy bien De luz Muchas gracias por estar Con nosotros en el programa Todos los éxitos Las bendiciones totales Estaremos acompañándonos En raza de campeones Y siguiendo su carrera maravillosa Gracias Muchas gracias a ustedes El aplauso grande A la luz Que nos acompañaban En la vida Gracias a ustedes Gracias a ustedes